Este seminario tuvo como objetivo explorar y analizar el impacto de la iniciativa de la Franja y la Ruta en las relaciones bilaterales entre China y Chile, destacando los logros y las oportunidades que esta colaboración estratégica ha brindado a ambas naciones. Que China tenía una muy buena relación con nuestro país, que con pragmatismo y visión de largo plazo se ha mantenido en altos niveles de confianza. Chile, por su parte, fue el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con China. El 99 fue también el primer país de Latinoamérica en apoyar el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Y el 2005, el primer país de la región en suscribir un tratado libre de comercio. Tras la firma de ese TLC, claramente hemos identificado un fortalecimiento y profundización de nuestra relación política, siendo Chile un socio claramente fundamental en la cuenca del Pacífico. El embajador de China en Chile destacó el papel fundamental que desempeña la Franja y la Ruta como motor para el progreso económico y social, tanto en Chile como en América Latina y el Caribe. China y Chile ya son muy buenos socios, pero con la iniciativa de la Franja y la Ruta, tenemos muchas más cosas que podemos hacer juntos, no solo para el beneficio mutuo, sino que también nos gustaría que Chile continúe desempeñando un papel de liderazgo con los países latinoamericanos para que promueva aún más la asociación de China con el Caribe y Latinoamérica en su conjunto. En el marco de este seminario, consultamos la opinión de expertos sobre la cooperación entre China y Chile a través del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y cómo ha impactado en el desarrollo de las economías de ambos países. Chile y China son miembros históricos de este foro. De hecho, una de las recomendaciones dentro de este marco es que los países miembros de este foro a nivel bilateral vayan estableciendo tratados de libre comercio. Chile y China en ese sentido fueron pioneros también en establecer este tipo de relaciones y dentro de este marco también ir siguiendo los lineamientos y los consensos que se van estableciendo en el foro de la APEC. Sin APEC no hubiéramos tenido el tratado de libre comercio probablemente. Chile lo declaró el 2004, economía de mercado. El próximo año se van a cumplir 20 años. Sea en Chile o sea en Lima, somos países vecinos y yo creo que el avance en la región de APEC y lo que nosotros podemos hacer desde las economías del Asia-Pacífico también se enfoca en lo que es la franja y la ruta. El evento contó con la presencia de distinguidos expertos en relaciones internacionales, académicos y representantes gubernamentales quienes ofrecieron valiosas perspectivas sobre la evolución de la colaboración entre China y Chile, así como los beneficios y desafíos que esta histórica relación bilateral ha significado. Brangela Romero, CGTN en Español, Santiago de Chile.